Los niños, los futuros pasantes, los futuros organizadores, nuestras danzas, nuestra cultura, nunca van a morir. Abbas, abbas, abbas. Ahí está la voz oficial que le dice, celebre el paso, sí señor, adelante el primero espacio, la versión 20-24, la entrada en honor a la Virgen del Carmen. Quiero agradecer, compadre, bien, 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 calanza, bien, bien, bien. Bueno, cuando la sangre llama, llama nada más. Cuando la sangre llama, cuando el inco lo tienes en las penas. Ahí está. Vale de sufrir, es un ejemplo. Vale de sufrir, ¿verdad? Es más, se cayó la bandera. Olvidate de la bandera, aquí el inicio de la mano, ¿verdad? Eso. Excelente en el cargo de la regía, acá nos vamos, me duele. Dale más, dale más. Luce. Alguien, 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 alguien va a aparecer abajo ahí en arriba. Bernabé, que está saboteando, Bernabé con reforce, emocionado. Hablando de la jurada de cabeza, Eva Pouba, presente. Impresionante, no se cansa de hablar de. Ahí, a ese lado, el jurado calificador. Está trabajando obviamente, ¿no? Tal vez es decir, ya no lo tenemos, el jurado. Nadie. El whisky, ¿no? No lo tenemos. Se promיע, nunca se puso hoy en directo. Y sigo, toda la razón. Gracias.